Y bueno, Belki y yo siempre hacíamos mucha liga y nos veníamos porque eso era cacerola y cualquier cantidad de insultos, improperos. Nos cantaban el himno de espaldas. El gerente de recursos humanos, no recuerdo su nombre ahorita, no dio gracias, estaba ya con un grupo docente. Nos cantaron el himno nacional de espaldas a nosotros. Bueno, en Caracas baila, nosotros ni pendientes. Gracias.